Conejo, cruzamos, toma la triple A, sigue, ah, sigue, y ese soy el negro bandido, nada más, negro, negro, yo soy conmigo. Quiero indicar para la Tremendita y su Junior Angelito y la Tremendida más pequeñita, sí señor, sigamos, ahora, negro bandido, ah, Maricenteno, como, ay, Cristian, Miguel Cristian, así, vámonos, Denison, Denison, como, como, yo nací en Cubita, 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 yo nací en Cubita de allí, tierra de Chispita, Miguelito Nimuelas, Baila con reportaje solidero ¡Paco Velázquez! ¡Ya nos acompaña! ¡Sí señor! Yo nací en la bella tierra de Maratas y Pongón ¡Ricardo Paola! ¡Ya nos acompaña! ¡Sí señor! ¡Cómo! Yo nací en Cuba Para la dinastía Balcazar, Puerto Rico ¡Negro yo soy Mambi! ¡Cómo! ¡Mambi, Mambita! ¡Autobuses Nike con Tizayuta! ¡Negro yo soy Mambi! ¡Ahora! ¡Chicorita! ¡Yessi! ¡Negro yo soy Mambi! ¡Para Charly! ¡Soy Mambi! ¡Negro yo soy Mambi! ¡Ay, millare! ¡Negro yo soy Mambi! ¡Ahora! ¡Sí señor! ¡Negro yo soy Mambi! ¡Chicorita! ¡La triple A! ¡Conejo, mini conejo! ¡Gustavo! ¡Cien por siempre! ¡Soy Mambi! ¡Soy Mambi! ¡Para todas las perras, banda bendita! ¡Ciudad de Pachuca! ¡Oscarito Campos! ¡Cuyo! ¡Perú Cine la Salsa! ¡Ahí! ¡Como! ¡Parentón! ¡Dioses de la descarga! ¡Ahí! ¡Proyecto Solidero! ¡Reportaje Solidero! ¡Ahí! ¡Como! ¡Yo nací en la bella! ¡En donde! ¡De Maracas y Bongo! ¡Ahí! ¡Ajelitos! ¡Ajelitos! ¡La guerra de la rumba! ¡Ahí! ¡Person y Tsujeini! ¡Como! ¡No me dices! ¡Comandante Caso de Puerto! ¡Nacionario! ¡Gracias por el azulito papi! ¡Yo soy! ¡Negro Mambi! ¡Ay soy de sabor! ¡Negro yo soy! ¡Ay! ¡Mambi, Mambita! ¡Luis Castillo! ¡Siempre innovando! ¡Innovando! ¡Mambi! ¡Como! ¡Mambi! ¡Ay no! ¡Oguita voz! ¡Negro yo soy! ¡Flaquita y susurro y susurro! ¡Ay! ¡Flaquito! ¡Ay la flaquita! ¡Qué chaparrita preciosa! ¡Como! ¡Como! ¡Negro yo soy! ¡Mambi! ¡Mambi, Mambita! ¡A tu baño caballero! ¡Negro yo soy! ¡Como! 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 ¡Negro yo soy! ¡Mambi! ¡Soy! ¡Mambi! ¡Mambi! ¡Ay! ¡Mambi! ¡Ay! ¡Mambi! ¡Ay! ¡Mambi! ¡Como! ¡Mambi! ¡Juanita Madrigal! ¡Mi señora la más dulce! ¡Chispita! ¡Unas tropetitas! ¿Qué? ¡Cantro! ¡Angelito! ¡Que baila Angelito! ¡Para Charly, Bocaluza, Baleta! ¡Gatos de Rango del Fondo! ¡La Banda Púrpura! ¡Colonia Pensil! ¡Todo el equipo del Choque! ¡Para el Club Fantasía! ¡A presente! ¡La Unidad Legaria! ¡Ahí está para el equipo de la frontera! ¡Coyoacán! ¡Ayer nos vemos en San Danita, Coyoacán! ¡Viernes 28 de Abril! ¡La Zona Azul de Nacional de México! ¡Como! ¡Ah! ¡En el 20 de junio! ¡Estrellas! ¡Toblaste el polcón extrema! ¡El sueño es del alma! ¡Fal el chumbón! ¡El que lindo! ¡Cien por siempre! ¡Ahora! ¡Sí señor! ¡Irra! ¡Que! ¡Ah! ¡Sigas conmigo! ¡El hombre descarga! ¡Vemos a mi Rosa con el de Pecilla! ¡Baila! ¡Con Reportaje Solidero! ¡Baila! ¡Familia Velázquez! ¡Ozumbilla! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Otro cachito! ¡Otro cachito! ¡Baila! 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 ¡Antonito Morales! ¡Familia Velázquez de los Zumbillas! ¡Ahí! ¡Pequeña Nicol! ¡Oiga Nicol! ¡Yessi! ¡Papieres! ¡Conejo, mini conejo! ¡Cruzamos! ¡Cona la triple A! ¡Sigue! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Conejo, ma! Ese es el negro... ¡Conejo! ¡Conejo, quantities! El italiano, ahí viene Cristian, ahí viene Paola, ahora, regálanos a otros cachitos. Yo soy mambí, 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 caballero, pero yo soy mambí, aguanto para mi llave. Yo soy mambí, mambí, caballero, pero yo soy mambí, caballero, pero yo soy mambí, aguanto para mi llave. Ahí, como, me hizo flores, Alexa, Javi, la gente de Tecama, como, reina del guaguento. Dale, todos los black and white, David, David, ahí, Sophie, chavitas de Tecama, eso. Síguenos, síguenos, Leo, Leo, Paquito, Paquito Velázquez, Niños sin Amor, Mazumilla, Aún vengan los audífonos, Padrino, Chavitas, síguenos. Chavitas, Chavitas, Ma. No, síguenos, lejos, chavitas de Tecama, siguen, que yo soy mambí, comen, comen, comen en las manos, Viro, los chispas, ay, con el marquete, una, la tremenda, la tremendita, la más chiquita, Miguelito Nigüela Angelito Superdales Sugeiri Arrachina Rosales ¿Cómo? Se va Acá va de allá El Negro Mandín